Lo que un día fue imposible, quedó muy atrás Todo era un mar de sueños rotos Lo que un día prometiste, hoy es realidad Tú cambiaste mi tristeza en gozo Vivo creyendo en ti y voy segura en ti En cada paso pues tú me llevaste la mano Vivo creyendo en ti y voy segura en ti Eres real y yo creo en ti Vuelvo contigo soñar, hacia tus brazos volar En tu presencia estoy libre En ti Jesús yo creo Mi mundo gira a tus pies, solo aquí me rendiré En tu presencia estoy libre En ti Jesús yo creo Oh 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 oh, yo creo En tu presencia estoy libre En ti Jesús yo creo Oh oh oh, yo creo Oh oh, yo creo En tu presencia estoy libre En ti Jesús yo creo Oh Jesús me redimiste, hoy quiero cantar Que tu fiel amor por mí es grande En la cruz tu vida diste, eres la verdad El camino que me lleva al Padre Vivo creyendo en ti y voy segura en ti En cada paso pues tu me llevas de la mano Vivo creyendo en ti y voy segura en ti Eres real y yo creo en ti Puedo contigo soñar, hacia tus brazos volar En tu presencia soy libre en ti Jesús yo creo, mi mundo gira tus pies Solo aquí me rendiré En tu presencia soy libre en ti Jesús yo creo, yo creo Yo creo en tu presencia soy libre en ti Jesús yo creo, yo creo Yo creo en tu presencia soy libre en ti Jesús yo creo Que yo nunca he estado sola Conmigo tú vas Mi Señor Y mi adoración Es tuya mi Dios Puedo contigo soñar Hacia tus brazos volar En tu presencia soy libre En ti Jesús yo creo Mi mundo gira a tus pies Solo aquí me rendiré Eres peor Y yo creo en ti Puedo contigo soñar Hacia tus brazos volar En tu presencia soy libre En ti Jesús yo creo Mi mundo gira a tus pies Solo aquí me rendiré En tu presencia soy libre En ti Jesús yo creo Yo creo Yo creo En tu presencia soy libre En ti Jesús yo creo En tu presencia soy libre En ti Jesús yo creo